Música ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía Por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrénate, aún no te siento Deja que tu cuerpo sea tu laminador Entrénate, mi prisionera La pasión espera que ya te vuelvas de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía Por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar ese rincón que yo soñé Entrénate, aún no te siento Deja que tu cuerpo sea tu laminador Entrénate, sin condiciones Tengo mil razones y ya te encuentras de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrénate, aún no te siento Deja que tu cuerpo sea tu laminador Deja que tu cuerpo sea tu laminador Entrénate, mi prisionera La pasión espera que ya te encuentras de amor Lo largo Deja que tu cuerpo sea tu laminador La pasión espera que ya te Walla Deja que tu cuerpo sea tu laminador Deja que tu cuerpo sea tu laminador El viaje de tu sistema En el viaje de tu cuerpo sea tu laminador Eldrénate, tu saco Jennifer Yo me personnesafa brutal Pro acquisteria ¡Has su casa, une årack, dos orack, de catar bei Trascogida tu laminador Entre o aj默�iro Gracias.